A finales de los 70 y durante todos los 80 se popularizó el género slasher y salieron muchísimas películas. En los 2000 un grupo de gente dijo ¿Y si hacemos todas estas películas de nuevo pero aburridas y sin gracia? Y así aparecieron todas estas reversiones de los grandes clásicos del terror. En esta saga de videos te voy a mostrar las peores y las mejores. Y voy a arrancar con Jason. Por eso hoy en Te lo resumo así nomás. Peores remake de terror. Capítulo 1. Viernes 13. La remake de Jason salió en el 2009 y está producida por Michael Bay. Rema Ikea, no sé si existe ese verbo, viernes 13, 1, 2 y 3 y abre camino para que la saga siga. Spoiler, no sigue. Ni me sorprende. Está dirigida por Marcus Nispel que también hizo la remake de La masacre de Texas y de Conan el Bárbaro. Así que es un especialista en hacer remakes. La remake de La masacre me gustó muchísimo y la de Conan no tanto. Y encima no está Arnold poniendo sus inentendibles caras. Mirá con la cara que te mira Jason Momoa. Como bien vieron en el resumen de la saga original y si no lo vieron se los dejo de arriba. La 1 va contando la historia de Jason, de la madre de Jason y de como un adolescente la mata a ella. ¡Trácate! En la remake todo eso se cuenta en los primeros dos minutos de película y pim pam pum una cosa menos. A pesar de que Jason 1 me gusta muchísimo, destaco que la remake vaya directo a los bifes, directo a Jason, así que punto para la remake. Después de eso aparece unos adolescentes genéricos y también aparece Jason. Y como no tiene la máscara de hockey sino una bolsa en la cabeza, doy por hecho que es la remakeada de Viernes 13, 2. Además los pies encuentran todo un altar con la cabeza de la madre, igual que en la 2. Hey, parece que tú. No, no. Y bueno, sin muchas vueltas Jason mata a todos estos adolescentes. Una muerte muy simpática es la de esta chica. Jason no la mata de una, la mete en la bolsa de dormir y la cuelga arriba del fuego para que se vaya muriendo de a poco o para que se vaya cocinando, no sé. Ah, ¿y dije que los mató a todos? Bueno, te mentí. A todos menos a una, que es una mina parecida a la madre. Ella sobrevive. ¿Y ustedes pensarán que la película terminó? No, recién empieza. Esto fue una introducción larguísima, pero introducción al fin. Pasan unos meses y arranca otra película. Aparece un grupete de adolescentes que va a vacacionar cerca del lago y son uno más pelotudo que el otro. ¡Ay, qué ganas de que venga Jason y los haga cagar a todos! ¡Ahí está! ¡Qué placer verlos morir! Igual, punto para el original. Estos pies son insoportablemente idiotas. Los otros eran solo idiotas. Además, acá en la remake son todos iguales. Tanto estos como los primeros que aparecieron. No hay ninguna construcción de personaje. Otro punto para el original. En cuanto a Jason, no hay mucha diferencia entre el de la remake y el de las originales. De hecho, en las originales nunca es el mismo chabón que hace Jason. Así que ese punto se los dejo a ustedes. Dejen en los comentarios cuál es el Jason preferido de ustedes y ya que están por esa zona métanle una me gusteada al video y métanle una suscribida al canal y métanle una campanada a la campana. ¡Alta campanada! Sigo. Ya para esta altura, Jason se puso la máscara de hockey así que arrancaría la remakeada de Viernes 13.3. En la original, la máscara la presenta este personaje que se la pone para asustar a sus amigos y después la consigue Jason y no se sabe cómo. En la remake la tiene este tipo y después de que Jason le corta la cabeza se la pone. Puntazo para la remake por darle más valor a lo icónico. Otro que llega al pueblo es el chabón de Supernatural que es el hermano de la pida que sobrevivió y vino a buscar a su hermana. Y por algún motivo que no se explica y a nadie le importa, una de las borregas del grupete, la única que termina sobreviviendo, se une a él para buscar. Un sinsentido inexplicablemente ilógico. Acá no hay mucha cuestión sobrenatural en torno a Jason. Está la leyenda de que murió y revivió para vengarse de los adolescentes, pero nunca queda claro si es verdad o no. Tranquilamente puede ser un chabón psicópata que está enojado porque le mataron a la madre. De hecho en esta película nos muestran algo que nunca vimos. ¿Qué hace Jason cuando no mata? Él vive en una casa llena de túneles subterráneos donde mete algunos cuerpos y donde tiene secuestrada a la piba que te dije antes. A la que se parece a la madre. Todo esto es medio copia a la masacre de Texas. Es una copia, una burda copia. Y como dije, no parecía tener cuestiones sobrenaturales, pero sí tiene el extraño poder de estar en varios lugares al mismo tiempo o de llegar rápido de un lugar a otro. Como en esta escena que nos muestran que está en el patio de la casa, pero el segundo está arriba del techo. Es tan raro todo esto que llegué a creer que podía haber dos Jason, como pasa en Scream. Pero no, hay uno solo que se aprovecha de la magia del cine. Otro sin sentido inexplicablemente ilógico. Los últimos sobrevivientes son Supernatural y la hermana que se escapan, se escapan y se escapan hasta que se encuentran con Jason. Y para controlarlo, la piba se hace pasar por la madre. Como en la 2. ¡Jason! ¡Está bien! ¡Pueden parar ahora! ¡Eso es un buen hijo! ¡Ahora ven a la mami! ¡Ven a la mami! Aunque está mucho peor logrado, así que punto para el original. Y después tienen una pelea en el granero, como en la 3. Y lo ahorcan, como en la 3. Pero no sirve de nada, como en la 3. Aunque en la 3 no sirve de nada porque el tipo es un muerto vivo y bueno, no muere. Y acá porque se rompe la viga donde está la cadena. Punto para el original porque ahí muestra la cara. Y acá no. ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! La cosa es que la cadena que tiene en el cuello de Jason se engancha con un coso filoso y parece que le va a triturar la cabeza. Pero no había que romperlo mucho para hacer una secuela. Aunque pasaron 11 años y la secuela no apareció. La cosa es que la piba le enserta un machete y después lo tiran al agua. Y Jason muere. No, mentira, no muere. Y así termina la película. Exactamente igual como termina la 1, la 2 y la 3. Así que punto en conta para la remake por poco original. Esta remake tiene un total de 13 muertes a manos de Jason. 4 más que la 2. Y una más que la 3. Así que en cantidad, punto para la remake. Aunque ninguna supera esta muerte de la 3 donde Jason le aplasta la cabeza a un chabón y le saca un ojo. Punto para la original. Y a pesar de que me pareció una muy digna remake, muy entretenida y muy sangrienta, no le suma absolutamente nada a la vida. A diferencia de las películas originales que le han sumado todo. Por eso, por el valor cultural, punto para original. Por paliza, gana la versión original de viernes 13. ¿Qué pasará con la remake de Halloween o con la de Freddy o con la de Chucky o con la remake de Carmen? No sé, lo veremos en los próximos videos. Así que activa la campanita para estar atento porque probablemente salga mañana. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.